Así lo informó el presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba y Pólito Almonte, luego de que han transcurrido prácticamente dos años desde el paso de los huracanes María e Irma, fenómenos climáticos que deterioraron el puente peatonal en la zona. A consecuencia de ello, el presidente de la República visitó el lugar y prometió la construcción de un puente vehicular, sin que hasta la fecha hayan iniciado siquiera los trabajos. Sí, ciertamente nosotros seguimos en pie de lucha y vamos a seguir en pie de lucha, no nos van a cansar. Las autoridades saben que no nos vamos a detener hasta no ver el inicio de la obra, de ese puente que comunica Bogotá con las niñas de casa. Entendemos que no es posible que en estos tiempos modernos las autoridades sean tan tremendas para no ver el problema que causa esa vía que realmente ya es deprimente. Es una zona que tiene muchos moradores, que por ahí transitan muchos jóvenes y jovencitos a la Escuela Paulina Valenzuela, más sin embargo, hemos visto que a las autoridades no les interesa la seguridad de las personas. Por lo que estamos en pie de lucha y seguiremos en pie de lucha y llamamos a la unidad de este pueblo para que reclamen las obras necesarias para el bien de toda la comunidad. Y nosotros, de manera particular, el puente de Ugamba, que es una necesidad de hace mucho tiempo. Recordamos que a diario un gran número de personas utilizan el puente que está a punto de caer, incluyendo estudiantes de la Escuela de la Zona. Situación que preocupa a quienes residen allí. Soy Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.